Muy bien, le damos la bienvenida al escenario del Día de la Revista, a los superhéroes de la Fundación Quique, también a los representantes del Hogar Teresa de los Andes y de la Gabriel René Moreno, porque se viene un evento que usted no se puede perder y también es en ayuda al Hogar Teresa de los Andes. Le vamos a dar la palabra entonces al Capitán América, quien nos va a dar un poco más de detalles de este evento que se viene. Correcto, buenos días gente linda de Santa Cruz. Quiero invitarles a este gran evento en el Polideportivo La Gabriel, en beneficio de la Hogar Teresa de los Andes. Vamos a hablar más de 130 niños que lo gastan con una deuda y realmente ahora todos Santa Cruz tenemos que ser solidarios con este hogar. Muy bien, ¿cómo se va a desarrollar este evento? ¿De qué se trata un poquito? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Coméntenos. Ya, correcto, va a ser en el Polideportivo La Gabriel, desde las 6 de la tarde de este viernes 24, va a ser un show humorístico musical con los mejores humoristas de Santa Cruz y los cantantes también. Muy bien, le pasamos entonces el micrófono ahora al hermano Ludin. Hermano, coméntenos un poquito cuál será la ayuda que se va a recaudar destinada aquí. Sí, muy bueno tío, muchísimas gracias por ese espacio. Definitivamente esta ayuda va encaminada a estabilizar la economía del hogar. Sabemos la difícil situación que está pasando el hogar, entonces va en pro de eso. Todas las actividades que están haciendo en este momento, este festival de humor y música que está realizando La Gabriel, va en pro de eso, estabilizar la economía del hogar. ¿Cuántos son los chicos que van a ser beneficiados con lo que se logra recaudar justamente en este show solidario artístico? Nosotros tenemos en el momento albergados 108 chicos en el hogar Teresa de los Andes, la mayoría en calidad de abandono. Muy bien, perfecto. Ahora entonces también el señor Leonardo está con nosotros en representación del IQ de la Gabriel René Moreno. Un poquito coméntenos cuál va a ser la participación que va a tener la Gabriel René Moreno. Están dando el espacio para que se desarrolle este evento y también van a aportar con otras cositas más, ¿no? Así es, primeramente agradecer a la cadena Bolivisión por el espacio que nos da. Como dirigentes universitarios prestaremos el total apoyo hacia los más necesitados y como representante estudiantil, cada uno de nuestros estudiantes, nuestros dirigentes universitarios y las autoridades universitarias darán el total apoyo a cada una de estas actividades por el bien de las personas que realmente lo necesitan. Al mismo tiempo aprovecho e invito a todos mis compañeros universitarios, asistamos, apoyemos, llevemos a nuestros amigos, a nuestras familias, pasemos un gran viernes de esta noche con el show solidario y al mismo tiempo ayudemos a estas personas que realmente van a aprovecharnos. Recordemos que esto está dentro de la campaña Un Millón Tus Valores Dejan Huellas, así que también creo que van a estar con las latitas, ¿no? Si no me equivoco, para poder recaudar también algún dinerito, ¿no? Exactamente, paralelamente a lo que es la venta de entradas para el show solidario, estamos entrando aula por aula en cada una de las carreras de la universidad, pidiendo la colaboración voluntaria que puedan dar cada uno de nuestros compañeros y hasta el momento ha sido muy bien aceptada, estamos muy agradecidos con toda la comunidad de Gabriel René Moreno. Muy bien, Capitán, por favor, a ver, coméntenos un poquito entonces para llamar, ya para captar, mejor dicho, la atención de la población. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a presentar su show para que puedan ir a disfrutar un viernes también, y no saliendo del trabajo, para ir a...? Correcto, van a ser artistas espectaculares. Para empezar van a contar con Magelo, van a contar con Nota, con Guián, porque es el joven de Chaplin Show también, los Duques, Fonseca, y aquí ustedes, amigos, los vamos a estar esperando también. Es nuestra estrella espectacular. Él se ha comprometido detrás de cámara que va a asistir. Claro que sí. O sea, va a ser espectacular el show. Vamos a asistir entonces nosotros saliendo del trabajo, y bueno, la invitación también para todos ustedes que nos están mirando, es muy importante ayudar a este hogar. Son 108 niños que se encuentran todavía en este hogar, que necesitan los cuidados, y es responsabilidad también de todos nosotros poder ayudarlos. Así que la invitación está hecha este viernes, entonces, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Correcto, de las 6 lo esperamos todito. En vez de comer cara, ahí al show solidario, en beneficio de tantos niños. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a la Fundación Quique y a la Hogar Teresa de los Andes por esta invitación. Continuamos con más en Al Día, la revista Breve Corte, y vamos con más. Gracias.